Música Ewa Tan, Puebla, un choque entre un taxi y una camioneta dejó como saldo miles de pesos en daños materiales y cuatro personas lesionadas, entre ellos una mujer embarazada. Lea también, un muerto y dos heridos por mortal choque de tractocamiones de acuerdo con Página Central, el hecho se suscitó en el libramiento San Lorenzo Tecnológico, a la altura del puente del seminario en el municipio de Tehuacán. PIC.twitter.com barra WNW1JXN5, Diario El Mundo, arroba Diario El Mundo, 25 de julio de 2018 hasta el lugar del accidente arribaron paramédicos de Cruz Roja tras haber recibido una llamada anónima. Música Al percatarse de que entre los heridos estaba una mujer embarazada, los socorristas le brindaron de inmediato los primeros auxilios y debido a su estado fue trasladada a una clínica particular. También puedes leer, chocan avionetas en Chihuahua, muere una persona los otros tres lesionados viajaban en una camioneta tipo GMC Terrain, quienes también fueron trasladados de urgencia al hospital general. Según datos de las autoridades, el responsable fue el conductor del taxi pues invadió la cinta asfáltica al tratar cruzar el libramiento sin ninguna precaución. En esta nota, Puebla choque dos vehículos Tehuacán una mujer embarazada. Música 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 Música